Bienvenidos a Vox Periodismo Audiovisual. Es un placer estar acá, en este rincón, en Luján, en lo que es la casa de Vox Periodismo Audiovisual, en este 2024 que nos encuentra a varios de los integrantes reunidos en un mismo lugar, y es un privilegio poder contar con la presencia de un entrevistado, que no es un entrevistado más, que es un vecino de la ciudad de Luján, que tiene una historia para contar que pocas veces ha sido contada por él, en primera persona. Tengo aquí, descansando sobre mis piernas, el libro que él me regaló afectuosamente, Diario de un inocente, un amor, una causa, una vida. Estamos hablando del caso del crimen de María Marta Belsunze. Estamos hablando del juicio, de la sentencia, de la inocencia de Carlos Carrascoza, quien hoy está aquí para acompañarnos en esta entrevista, en esta nota, en esta vivencia. ¿Por qué sostengo el libro aquí? Porque vamos a ir hilvanando junto con él lo que escribió mientras estuvo de penal en penal, gozando de libertad, volviendo a entrar a prisión, contando sus vivencias, hilvanando una historia de amor dentro de lo que fue también tocar el suelo, de llegar a lo más profundo del mismo. Habilmente, él fue contando, fue hilvanando su historia de amor con María Marta, una historia de amor que empezó cuando ella tenía apenas nueve años y luego cuando ya ella tenía unos dieciocho y él un poquito más, y empezaron a transitar una vida juntos. Y a través de esa historia de amor fue surgiendo este libro mientras él buscaba la inocencia y al unísono buscaba justicia por el crimen que había sido cometido en el reconocido Cantor del Carmel. A través de este libro, a través de vivencias, vamos a ir dialogando a quien ya presento y agradezco infinitamente, para mí es un honor, que esté aquí conmigo compartiendo esta nota, Carlos Carracosas. Buenas noches, un placer, bienvenido. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, imagino que usted, ya más liberado... Mucho más tranquilo, no te puedo decir feliz, no podés estar feliz cuando no estás. Pero por lo menos, te puedo decir, para mí, misión cumplida. Me acuerdo de la nota que hicimos para el Heraldo hace un tiempo atrás, en donde en algún momento vos me contaste... Te puedo tutear, ¿no? No te molesta. En algún momento vos me contaste de la nota que estabas con un gusto semi-amargo porque está bien. Vos ya estabas libre, habías sido absuelto, pero te seguía faltando encontrar al culpable. Y vos dijiste, no voy a descansar, o no va a ser completo, esta historia no va a ser completa hasta que se descubra quién fue. La cual. Bueno, eso siempre lo dije. Bueno, y tuve la suerte de poder llegar, ¿no? Porque estás preso, pensás en otra cosa. Pensás en pelear para salir. Son distintas cosas que te pasas. Cuando llegás a la absolución y salís en libertad, ahí de las primeras cosas que hice fue ir a la fiscalía y pedir la reapertura de la causa. Porque como yo ya estaba adentro, la causa había quedado dormida. Y bueno, me encontré con nuevos fiscales, por suerte, porque Molina Picó no existe, es un inútil, me encontré con Marinés Domínguez, pobre, no tuvo la suerte de llegar a este desenlace viva. En tres, cuatro meses, un cáncer galopante se le alegó. Pero, por suerte, su discípulo, Andrés Quintana, y los jefes, que también habían cambiado, está John Brolyard y Pato, dije tantas veces Pato que no me acuerdo el nombre. Patricio, debe ser seguramente. Sí, Patricio, pero Patricio algo, pero no me acuerdo el nombre, unos cracks. De verdad, se pusieron la camiseta, no lo tenés idea, porque trabajaron para, primero, llevarlo a juicio, recomponer todas las pruebas. Llevarlo a juicio, te referís a Pachelo. A Nicolás Pachelo. Recomponer todas las pruebas, porque todas estas pruebas, por las cuales él, ahora es condenado, estaban hace 22 años. No hay nada nuevo. Apareció ningún testigo nuevo que diga nada. Es todo lo que estaba hace 22 años, y que el inútil de Molina Picó, nunca quiso seguir, porque él sintió como que la familia me engañó, dijo. Porque él vino a casa, en ese día, porque nosotros lo llamamos. Lo vino porque sí. Y estuvo conmigo, estuvo con María Marta, la vio, la tocó, fue al... Terrible accidente, dijo. Fue al baño, hizo todo. Todo lo que debería que hacer, menos, como era una muerte traumática, porque había sangre, pedir la autopsia. No lo hizo. Preguntó, ¿la van a enterrar en bóveda? Sí. Entonces, después, al cerrar la causa, empezó a tomar declaración a los médicos, a todo lo que estaba en el posible círculo. Y de la diferencia que había entre las dos opiniones de los médicos, ahí, saltó la primera luz. y, a raíz de eso, se pidió la autopsia, que la hizo como... Mirá, el periodo de la autopsia fue el 12 de noviembre, y la hizo el 2 o el 3 de diciembre, recién. Y cuando vio el resultado de la autopsia, dijo, la familia me engañó. Nosotros no engañamos a nadie. Él cometió un delito el no hacerlo. Vieron la policía también. Él, en su momento, no tuvo... O sea, se amatató por el clima. Estaba mi suegro, que era presidente de la Academia de Derecho. Y medio como que lo debió haber achicado la mano. en ese momento. Y bueno, así fue. Y después se fue retroalimentando a través de la prensa. Yo con respecto a la prensa, ¿verdad? En ese momento, estaban empezando a fallar los diarios con papel. Cuando revivaron esto, los principales diarios con papel pasaron a ser los más vendidos en su vida. La novela del verano del 2003, terrible. Yo me acuerdo de haber ido un día a la playa y mi amigo donde yo iba tenía una carpa que estaba bien en la punta, las que van bien al mar. Caminar por ese pasillo de carpas era... Todo el mundo estaba leyendo la revista Gente y mi foto. No. De terror. Y no sabes... Fui, estuve 10 minutos y me fui. Porque la presión que tenés, el hecho de... Yo que siempre fui muy bajo perfil, pasar a ser... A dividir la sociedad entre unos y otros, porque en todas las mesas se hablaba y bueno, estaba la mitad que sí y la mitad que me apoyaba. Acá tengo notado porque fui releyendo el diario, el libro, perdón, justamente cuando decís de la prensa escribís que... Son palabras tuyas, ¿eh? Dediqué varias horas a describir mi experiencia con la justicia y con la prensa porque no quiero que a nadie le pase lo que a mí. Sobre la justicia ya algo adelanté en las líneas anteriores sobre la prensa. Tengo tanto para decir, pienso que la gente debería tener cuidado respecto a creer las cosas que la gente debería tener... Cuidado, valga la redundancia, en lo que dicen los periodistas, ya que muchos magnifican las primicias sin llegar a interiorizarse de la realidad del tema y que el único objetivo que tienen es lucrar caiga quien caiga. Yo tuve dos periodistas que siempre siguieron la causa y ellos dos siempre estuvieron conmigo. Pablo Dugan y Turi Coleman. Todos los demás periodistas, ninguno leyó la causa. Ninguno, ¿eh? Todos hablan de se dijo esto, lo agrandan, lo achican, consiguen a alguien que le ponga un granito de aceite para aceitar bien la ensalada y la alargan. Desastre, un desastre. En ese sentido, un desastre. No todo el periodismo es así, pero en esto que me tocó a mí, en ese momento fue así. Por eso usted decía anteriormente que se retroalimentaba la justicia de Molina Pico con la prensa en dichos, en desdichos. Pasado el tiempo, te van contando, Molina Pico era el proveedor a la prensa de todas las cosas que se decían. Mirá, dijeron que María Marta era, ¿cómo se llama? Era homosexual. Iban al hotel en el paso de Pilar con su concubina. Después dijeron que ella convivía con la hija de la cuñada, con Irene. Irene tuvo dos hijos. Después dijeron que yo había sacado plata del corralito y llegaron a decir que eran ocho millones de dólares. Eran ocho mil dólares que encontraron una transferencia en la computadora de María Marta que yo había sacado de Uruguay, que la tenía en Uruguay, no la tenía en el país, a Nueva York. Pero ocho mil. Claro. Y no era salir del corralito. Después, bueno, ya con el cartel de Juárez ya se pasó. Yo era el jefe narco del cartel de Juárez. No, esa ya fue el máximo. Y con la causa del cartel de Juárez es que él me manda a juicio con ese agravante para justificar. Claro. No, increíble, increíble. Es más, cuando me vinieron a buscar preso para llevarme a preso, y yo, 14 efectivos del GEO con división perros a UCARME. Porque claro, yo era del cartel de Juárez y tenía miedo que mis cómplices me rescataran. ¿Viste? Y bueno, ¿qué vas a hacer? En el libro también mencionás tu experiencia viviendo, viviendo, estando, bueno, sí, una forma de decir viviendo, estando en la cárcel, y nombrás mucho a César. ¿Quién es César? ¿Quién fue César para vos? A ver, César fue mi compañero de celda. Primero no, yo estaba en un pabellón común de mayores de 60 y después fui al pabellón donde estaba César y compartimos celda. Pero mientras estábamos separados, yo trabajaba en un taller que había en la cárcel para reparar libros de encuadernación y todo eso, donde hacíamos todos los cuadernos para el servicio y todo eso. y César me pasaba a buscar por mi pabellón y íbamos juntos al trabajo. O sea, sin decírmelo, me pusieron una especie de guardaespaldas, pero no era un milico, era el chico este, que ya tenía unos cuantos años ahí y estaba bastante ducho, ¿viste? como para que yo hiciera mis primeras armas ahí. Después ya andaba por todos lados. Y sí. Y sí, obviamente. Obviamente. Si yo te digo una fecha, a ver si te acordás que hiciste ese 2 de mayo de 1970. Ahí me puse de novio con mi mujer. ¿Se dio el primer beso, puede ser? Sí. La cual. Así es. En un boliche que se llamaba Happening. ¿Dónde queda eso? ¿O quedaba? ¿Quedaba? Sí, ya no. Hay un... Hay una escuela de cocina hoy. Ahora. En Melo y... Sí, entre Ayacucho y Callao. ¿Qué te llamó la atención de María Marta? Yo la conozco muy chica, ¿viste? Yo qué sé. No sé. Porque vos la describís en el libro como una mujer fuerte, heroína. Bueno. Ella tuvo... Que iba en contra de las masas. Ella tuvo una historia familiar. Muy fuerte, sí. Que la hizo a los 17 años ser una mujer. ¿Viste? Y bueno. Se hizo... Se hizo mujer. Yo no me... Yo me casé a los 18... Ella acababa de cumplir 18. Estaba en el ingreso de la facultad cuando se casó conmigo. Después de un año de novios. Y... Era una mujer especial de edad que tenía. Claro. ¿Cómo fue esa negociación con el padre para... para poner fecha en el casamiento? Sí. No se ponían de acuerdo. Él venía del casamiento de la otra hija. Claro. Vos te querías casar en marzo y se terminan casando en junio, julio aproximadamente. El pobre viejo dijo, quiero descansar. Ellos tenían un campo que después lo vendieron. Y... Y bueno... Y María Marta le dijo, ¿lo podemos llevar a Carlos? Bueno. Y cuando María Marta un día estaba durmiendo a la siesta, yo lo vi a él que andaba ahí y a él le dije, yo me quiero casar con su hija en marzo. Y él me dijo, no, no, para, 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 para. Marzo, no, acabo de reponerme de este. Así que bueno, dame un tiempito más. Bueno, y ahí acordamos en julio. En el libro también te vas explayando, vas a ir ganando parte de tu vida a través de de tus empleos que fuiste consiguiendo. Sí, yo hice de todo. Absolutamente de todo. De todo. Sí, sí. Lo primero... Lo que me llamó la atención fueron tus trabajos en... arriba de de los barcos, en las embarcaciones. Sí, yo era oficial de máquinas y bueno, el oficial de máquinas por eso la cárcel no me costó tanto a mí porque la marina sobre todo yo que era de ultramar estaba mucho tiempo encerrado. Yo estaba en la máquina o sea que los ruidos de hierro de las puertas y todo eso era muy, muy como como son las máquinas en los barcos. hay ruido a fierro por todos lados así que bueno medio como que te estás acostumbrado y bueno pero el mayor digo trabajo tuve cuando dejé los barcos porque yo dejé los barcos porque María Marta dijo bueno me caso pero no me caso con una foto entonces me hizo bajar de los barcos bajé porque quise el otro día estaba un compañero mío acá de la marina y a él también le pasó algo así y nos pusimos a pensar y yo podía haber navegado dos años más mi mujer tenía 18 podíamos haber esperado a los 20 pero bueno qué vas a hacer y ahí hice de todo porque siendo oficial de la marina de máquinas te cuesta no tenés aplicación en tierra claro así que hice de todo vendí terrenos vendí billetes de lotería pasé quiniela también para el agenciero que trabajaba cuando iba leyendo también el libro hablando de de esto decías de los terrícolas exactamente claro porque a bordo no tenés la lucha que hay en las oficinas para poder salir adelante y y ganar a bordo todo el mundo tiene su tarea todo el mundo tiene su grado está todo ya digitado entonces nadie se pelea cuando llegué a la tierra y vi lo que son las oficinas que era una jungla dije yo no me voy a adaptar nunca a los terrícolas viste a los terrestres o a los terrícolas no sé así que bueno pero y me terminé adaptando lo que voy a hacer te terminaste adaptando y cómo te adaptaste tuviste un intervalo si no me equivoco viviendo en Madrid muy cortito y regresaron eso ya fue más adelante yo primero entré a trabajar como cadete en una financiera que recién empezaba bien año 72 73 por ahí era de un un pariente lejano de María Marta un suizo así el suizo y me dijo bueno te tomo para que seas cadete y así aprendes lo que pasa en tierra los trámites bancarios todo eso y si en dos meses no te aumento el sueldo usted va solo porque a mí no me gusta trabajar con parientes porque no me gusta echarlos bueno y acepté y a los dos años salí en esa financiera de sugerente y ahí me fui a otra que me pagaba el doble y estuve un año era el año 74 si no me equivoco que el país era un quilombo toda la guerrilla y todo y le dije a mi mujer mirá vámonos a España y nos fuimos a España me acuerdo que llevaba una carta de recomendación del lugar donde yo estaba ahí para un banco americano con filiales en Madrid y nunca llegué porque cuando llegué ahí dije no a la vuelta y nos fuimos a dar una vuelta por Europa estuvimos dos meses dando vueltas cuando llego saco el traje que lo había llevado para eso estaba tan arrugado que le dije no nos volvemos a Argentina y nunca fui volví acá y bueno me enganché de nuevo en el rubro que estaba que era el rubro financiero y después me hice agente de bolsa claro y ahí estuviste hasta el 94 hasta el 94 y ahí cumplí mi promesa vos dijiste hasta acá llego fue como basta claro yo dije yo trabajo 50 años trabajé hasta que cumplí 50 y ahí tuve la suerte de haber juntado unos mangos para decir basta vivo de rentas y ahí deciden irse a vivir al cante del carmel ahí ya en el 90 ya había empezado a ir a carmel claro en el 90 empecé a hacer la casa y en el 92 me fui a vivir o sea y después bueno sí el canto de carmel y vos decís también en el libro que por seguridad por un montón de cosas habían optado por irse a vivir ahí después creo que también uno de los hermanos de María Marta y ella misma fue la que fue diciendo no si quieren vengan de paseo pero no se vengan a todos a vivir acá porque para eso nos vinimos nosotros acá para que sea nuestro rincón tal cual tal cual María Marta le paró al carro a su madre fue terrible esa mesa fue terrible yo no sabía dónde meterme le dije no no ustedes nos compran acá no bueno así fue y te imagino que habrán vivido momentos muy lindos sí la hermana sí vino por supuesto la única que vino y bueno sí no carmel la verdad la pasamos muy bien tenemos estábamos casi desde el inicio que era el club tenía pocos años y bueno era un grupo muy lindo y bueno y así fue qué experiencia te tenías en ese momento porque a ver vos decís también en el libro de que eras muy caprichoso de chico de que te daban todo servido siempre fui malcriado fuiste un malcriado exactamente no lo quería decir yo pero después dijiste tengo que romper con esta cadena y saliste a descubrir el mundo por tu cuenta es como que hiciste tu nombre a tu manera lograste el cometido de llegar a estos 50 años y decir no trabajo más busco paz tranquilidad pero qué te daba ese country en particular no en realidad empezaba a sobrarme tiempo por eso pero bueno me tuve que ocupar de administrar lo mío era tanto trabajo como como estar ahí porque cuando vos te haces en el mercado financiero te haces bastante timbero a ver cómo es eso y todas las bicicletas que armás ah ok viste y por supuesto que yo con las bicicletas seguí y si este país es de las bicicletas lo fue lo es y lo será y me contabas de esta particularidad de haber encontrado de que ustedes habían encontrado un lugar en el mundo donde refugiarse tal cual no sé si donde refugiarme donde pasarla bien donde pasarla bien tampoco refugiarme porque no estaba escapando de nadie no bueno pero era como tu lugar su lugar el lugar de los dos a eso me refiero tal cual ella encontró su trabajo ahí y empezó a trabajar en la red solidaria en Missing Children en Missing Children en ¿cómo se llama? tenía un programa de radio social y además un grupo de mujeres aparte de eso le pedían a todos los de los country que venían por el fin de semana a que el lunes dejaran algo ya se sabía y ellas pasaban el lunes a la mañana y recolectaban una casa leche en otra casa pal en otra casa te imaginás te imaginabas un tema delicado ya lo sé pero teníamos una pareja muy amiga trabajaban juntos como nosotros María Marta también trabajaba conmigo todos los años que yo trabajé ella trabajó conmigo y adoptaron y se pudrió la pareja de ellos es difícil es difícil te cambia totalmente la vida y bueno por algo no tenía que darse no se dio la verdad ahora tengo ocho aijados ocho aijados sí y María Marta creo que tiene cinco o seis también como te ven sin hijos te enchufa eso no está pasando a mí me estoy asustando ya estás acostando hacemos un pequeño cortecito nos tomamos un café que la producción está preparando y después del corte seguimos dialogando con Carlos Carrascoza que amablemente vino hasta los estudios de Vox periodismo audiovisual acordate de seguirnos por el canal de Youtube periodismo audiovisual que está en la página acordate de la campanita de poner me gusta de replicar que de esa manera nos ayudas para que nosotros podamos podamos seguir creciendo paso a paso con firmeza y dándonos a conocer en nuestra querida ciudad de Luján pausa breve y seguimos volvemos a la entrevista con Carlos Carrascoza acordate que la vas a poder ver que la estás viendo que la vas a poder compartir a través de Vox periodismo audiovisual por las distintas redes que estarán también allí lanzando esta entrevista esta nota esta charla de café que estamos teniendo con Carlos y que sale además ya no es de una ciudad sino que es regional porque alcanza diferentes ciudades como Suipacha Mercedes Genel Rodríguez San Andrés de Giles así que contentos y creciendo con con este proyecto con Vox periodismo audiovisual Carlos ¿cómo estás hasta este momento? Bien, bien rinco el café estaba bueno ¿no? Sí se deja se deja tomar eso es importante muy bueno lo voy a recomendar al bar de la esquina Ah, bueno dale como que no vos sabés que estoy releyendo también la nota que hicimos para el Heraldo del Oeste que tuve el privilegio de redactar y el título fue No me muero inocente ahora soy inocente dijiste en ese momento Claro porque en ese momento por ahí es muy difícil tener la sensación de inocencia cuando tenés la mitad de la gente que pasa en contra y la mitad a favor yo dividí dividí la población mitad y mitad era además se hablaba en todos lados y bueno es una carga difícil difícil ¿te sacaste un poco esa presión de lo social gracias a la reivindicación de la justicia porque vos a ver maltrataste verbalmente a la justicia y después fue como una reconciliación tras el fallo que dieron a favor fue como volver a creer en la justicia descreer ¿cómo es esto? La justicia de los hombres y la justicia de acá es un desastre no hay reivindicación no vos tenés con mala suerte por el fiscal que me tocó y seguir con buena suerte por los fiscales que me tocaron pero convengamos es una moneda de aire vos pensá cuando se llegó a la conclusión de que yo era inocente fue en el 2011 ¿sabes cuánto tardé en ser libre? ¿sabes cuánto tardé seis años 2020 me quedé corto nueve años nueve años nueve años entre que se probó mi inocencia y que realmente me dieron el certificado de inocente qué tal esa es la justicia nuestra y la justicia es de los hombres ¿viste? y como todos los hombres no somos perfectos y bueno siempre hay errores y esas cosas pero bueno no puedo decir que la justicia es justa conmigo no los 22 años no son pavadas ¿viste? una vez me encontré con Macri yo fui a la bolsa te cuento una anécdota fui a la bolsa yo era agente de bolsa y acababa de salir y justo me encuentro con el presidente de la bolsa con Adelmo Gavi hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿te acordás que mañana me dice ¿te acordás que mañana es el aniversario de la bolsa? no, la verdad que no me acuerdo bueno, venite venite y llama una chica ahí y le dice dale una tarjeta a Carlos para mañana al día siguiente voy saqué el traje que ahora a saber dónde lo tenía guardado y presento la tarjeta y me llevan directamente al despacho de él bueno y estoy ahí con él charlando y estaba todos los empresarios que forman el consejo de la bolsa y él eso entra a Macri y al primero que ves a mí el tipo de haber dicho que Grau lo hace este flaco acá y bueno el primero que le dio la mano fui yo y le dije usted cuando asumió dijo que la justicia lenta no es justicia yo llevo 16 años en esto era lo que llevaba más o menos de ni Moú me dijo y siguió saludando y a veces media tortuga la justicia es un poco tortuga es un poco y más en este país tal cual como vos decís tal cual y si no tenés recursos menos todavía ¿no? pero dime cuando yo fui absuelto y acusado de encubrimiento después casación me condenó a perpetuo por homicidio claro y yo apelé lo mismo que va a ser Pachelo ahora apelé a la corte provincial la corte provincial yo estando preso después de tres años y medio dijo que no podía resolver porque mi abogado se había equivocado en la forma de presentarla para eso tardó tres años y medio y hubo que hacer otra presentación tres años y medio y vos preso lo estaba jugando al fútbol claro por eso ahora lo de Pachelo no sé cuánto tardará veremos pero él tiene que hacer el mismo proceso que cerró ir a la corte la corte provincial que seguramente la corte provincial ellos no 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 dictaminan no sentencian sino que lo que hacen es lo bajan de nuevo a otro tribunal de casación que en este caso ya no hay juez de casación que puede intervenir porque todos intervinieron en algo de la causa nuestra entonces no pueden intervenir en el tema o sea que buscarán con jueces que seguramente serán de las cámaras de la plata seguramente ¿tuviste acceso a la carta que redactó Nicolás Pachilo? Sí, la ley ¿qué te pareció? Y en mucho concuerdo él dice estuve inocente acusado inocente acusado en la misma trayectoria concuerdo en un momento dice textual estos 22 años decidí defenderme judicialmente porque creí en la justicia mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar especialmente a mis hijos en sus colegios universidad y en la vida misma no pienso callarme más aseguro soy fui y seré inocente también comenta estoy luchando junto con mis abogados contra una parte del poder judicial corrupto y perverso y por último remetió hay una gran corrupción en la justicia y eso lo sabemos todos a ver por un como decís vos coinciden en que la justicia no es justa que la balanza tienda a tirar para un lado dependiendo como caiga la pelota esperenme una cosa molina pico porque algunos jueces actuaron así condenándome a mí para cubrirlo al error del otro y bueno es lo que dice él es así ¿crees que fue que fue él? sí yo estoy convencido estás convencido pero es así la justicia es lo sostuviste desde el día desde el primer día ¿el qué? que había sido Pachelo seguro cuando salió el tema de la autopsia pero seguro si era un tipo que se la pasaba robando en el club ya había habido cuatro o cinco robos de los cuales fue condenado él claro no es que la llevó barata él fue condenado estuvo tres años creo de pico en cárcel ya él estuvo exactamente tres años y medio condenado sí por robos en Buenos Aires por robo exactamente hubo también ya es versión no lo podremos saber nunca del suicidio del padre y demás y también mismos amigos allegados a los que él estafaba y robaba pero bueno una cosa es robar otra cosa es asesinar pero vos lo sostuviste desde el primer momento esa llegada en bicicleta si hubiese sido en auto el ruido de las piedritas los tipos que ya estaban adentro se hubiesen asustado se hubiesen ido la encontraron ella se dio cuenta de quien era él al mismo tiempo reaccionó como reaccionó fue como que coincidía tu historia pero dime María Marta el tema entre María Marta y Pachero empecé por el perro por el perro exactamente pero porque por dos motivos dos hechos llamaban a casa pidiendo rescate llamaban por el teléfono de línea cuando María Marta llamó a Telefónica para que le pongan un detector de llamadas nunca más llamaron o sea Telefónica para hacer eso tiene que venir pasar por la guardia decir que viene a hacer a partir de ahí nunca más llamaron claro alguien de adentro era tiempo después viene la madre perdón la mujer de otro socio de Carmel a decirnos que su mucama había estado charlando con la mucama de Pachelo y que el perro nuestro había estado tres días en el baño de él hasta que un día se lo llevó María Marta hasta creo que hizo la denuncia en la fiscalía la voz y bueno y se hizo una reunión de seguridad en Carmel donde fueron todos los socios se expuso ese problema con lo cual en el club ya estaban todos enterados del tema y bueno se encontraron y María no fue como la señora de Aullé la cual le robó con un arma que después comentó que era de juguete claro porque la señora de Aullé se quedó sentada en una silla María Marta no se debe haber quedado sentada en una silla y bueno y ahí vino el desenlazo ¿con qué te quedás luego de todos estos años en donde fuiste viniste estuviste en prisión saliste te condenaron por una cosa después por otra el hostigamiento de la prensa el hostigamiento de las personas gente a favor gente en contra con respecto a las personas yo nunca tuve nadie que me diga nada malo en la calle sí iban dos señoras caminando y vos veías que uno le decía algo al oído a la otra eso lo veías muy seguido pero que alguien me enfrentara así no todas las veces que alguien me habló en la calle fue para darme fuerza no para la cosa pero igual yo sabía que estaba 50 y 50 claro uno no no come al hambre así que bueno eso fue un poco pero sí no cabía no cabía ninguna duda y así como salió esa carta que escribió ahora yo fui hace dos años fue el juicio el juicio duró cuatro meses y todos los finales de la sesión Pachero pedía hablar es una máquina de hablar y va a seguir hablando y un montón de pruebas se confirmaron por todas las cosas que él dijo porque él es un psicópata pero con la peor calificación de la psicopatía ¿cuál sería? que es la que no tiene sentimiento o sea no tiene culpa es un psicópata y además sin culpa sin culpa perfecto que es la peor de todas las psicopatías lo que me explicó no siente remordimiento exacto no tiene remordimiento no distingue el bien del mal va a decirle algo y lo que a él lo vendió en su oratoria en su oratoria y en su modo de ser es que él quiere ser el patrón de estancia él quiere manejar todo y como él necesitaba saber qué produjo sus cosas fue la primera falla que tuvo él con el caso de María Marta a ver él al día siguiente a las 7 de la mañana fue a la estación de servicio y preguntó ¿alguien sabe algo del asesinato de la mujer en Carmel? 7 de la mañana al día siguiente el único que sabía que estaba asesinado era él nosotros estábamos en el velorio y un accidente exacto claro él necesitaba después drogarse con eso ¿viste? es como el asesino que vuelve al lugar del hecho claro eso es la realidad eso es la realidad que fuerte ¿tuviste la oportunidad de entablar aunque sea una conversación ¿con él? sí yo en el juzgado no, no la única conversación que tuve fue dos años antes porque yo era el tesorero del club y él tenía una deuda con las expensas y lo llamé para que lleguemos a un arreglo fue la única vez que hablé con él después nunca hablé con él si tuviese la oportunidad ¿qué le dirías? nada ya está quedate tranquilo protestá todo lo que sea pero bueno tratá de pasarla lo mejor posible seguir una carrera y y listo ya está nada cuando salió la serie la primera en Netflix tuviste la oportunidad de volver a la casa del Carmel volviste después vas has ido yo te explico sí volví ¿varias veces? muchas oíme durante todo el proceso ¿sabés todas las pericias que se hicieron? no, no yo te digo después 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 con el paso de los años yo pasé de todas las pericias tenía que estar claro sí, obvio tal cual yo habré ido 15 veces 20 veces con los jueces con los picales mil cosas y cuando salí absuelto también volví porque te digo vive mi abogado y fue una sensación totalmente distinta porque cuando yo estaba procesado ir a mi casa iba con la coraza la coraza de estás procesado sí vas a a una cosa cuando fui para charlar con él porque hicimos un asadito y todo ahí me aflojé que terminé vine llorando hasta Luján fue otra sensación totalmente distinta era la primera vez que iba sin la coraza sin la coraza claro no fuiste atado no fui no fui con la coraza es fundamental fundamental ¿soñás con María Marta? no, no soy yo no soy de soñar nada no o sea siempre siento que me falta por algo la negra era esto la negra que pero ¿qué le dirías hoy? Negrita ya no me falta mucho ya nos vamos a juntar ¡epa! ¿cómo que? y sí ya tengo 80 años loco y sí ¿ya lograste tu cometido? claro mi cometido ya está así que me puedo morir tranquilo y así nos juntamos de nuevo Carlos no tengo más que palabras de agradecimiento tranquilo tranquilo desde el momento que te contacté para hacer la entrevista en el diario papel en Heraldo hasta el día de hoy siempre tuviste la la misma amabilidad para conmigo y eso es una muestra de gratitud tengo tu libro firmado por por vos lo leí más de una vez ya veo que te lo tragaste me dice parte que yo ni me acordaba que había escrito y para mí es un es un mimo para el periodismo para lo que hago yo para lo que ejerzo porque a mí me gusta la transparencia tener una charla de café con el entrevistado que cuente él que sea el protagonista y no el periodista pero esta es como es el vehículo entre las personas que están detrás de la cámara y en este caso vos así que que me haya dado esa confianza para mí es un montón y te lo quería decir personalmente y acá enfrente de una cámara vos sabés que para mí Luján y es mucho o sea tengo la la familia postilla esta que son 15 y que se organizase no sé cualquier cosa y van los 15 todos juntos es tu macondo sí es una macumba o no sé cómo llamarlo así que bueno gracias y espero que en otra charla hablemos de algo más bonito dale ¿sí? ¿te parece? ok firmamos contrato desde acá agradecerle a Rodrigo Poza por la confianza a Juan Bautista Meri a todo el equipo de Vox Periodismo Audiovisual a la gentileza a la amabilidad al trabajo Daniel Ruiz por haber realizado este set televisivo por haber dedicado tiempo esfuerzo así que el agradecimiento también es para con ellos y para que usted del otro lado pueda tener una nota distinta cálida amena y quizá haya encontrado con un Carlos Carrascosa de una forma relajada por así decirlo por ponerlo en palabras y de humilde posición como periodista haberle llevado a sus hogares una nota distinta una charla distendida y que la hayan podido disfrutar tanto como yo mi nombre es Hernán Leonel acuérdese recuerden de buscar en las distintas plataformas de Vox Periodismo Audiovisual de YouTube de ponerlo en la campanita de poner un me gusta de compartirlo por las distintas redes sociales que usted prefiera esta nota y todas las notas que haremos durante el año porque para nosotros ese me gusta ese compartir significa muchísimo así que los dejo y seguramente más adelante nos volvamos a encontrar chau y como diría Juan Bautista Mary gracias gracias